Dos gardenias para ti, con ella quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que perdí y que jamás te encontrarán A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás, tu querida, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque tú y yo lo querés A tu lado vivirán y te hablarán Solo cuando estás conmigo Y hasta creerás, tu querida, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren